Un pajarillo feliz Con su pajarita Juntos construir su nido Un pajarillo feliz Saltaba de rama en rama Cazando más gusanitos Para compartir con otros Que no habían cazado nada Para compartir con otros Que no habían cazado nada El sol asoma y el viento sopla Moviendo el árbol lleno de frutos Donde nacimos Cuando otras aves vienen de lejos Lo que encontramos, lo que cazamos Lo compartimos El sol asoma y el viento sopla Moviendo el árbol lleno de frutos Donde nacimos Cuando otras aves vienen de lejos Lo que encontramos, lo que cazamos Lo compartimos Un pajarillo feliz Volaba de rama en rama Cortando hojitas de olivo Para con su pajarita Para con su pajarita Juntos construir su nido Para con su pajarita Juntos construir su nido Un pajarillo feliz Saltaba de rama en rama Cazando más gusanitos Para compartir con otros Para compartir con otros Que no habían cazado nada Para compartir con otros Que no habían cazado nada El sol asoma, el viento sopla Moviendo el árbol lleno de frutos Donde nacimos Cuando otras aves vienen de lejos Lo que encontramos, lo que cazamos Lo compartimos El sol asoma, el viento sopla Moviendo el árbol lleno de frutos Donde nacimos Cuando otras aves vienen de lejos Lo que encontramos, lo que cazamos Lo compartimos Un pajarillo feliz 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 Un pajarillo feliz